Capítulo 14 Una muerte Sin embargo, el hombre es un animal noble, esplendoroso en cenizas y fastuoso en la tumba, que celebra nacimientos y muertes con el mismo lustre, y no omite actos de valentía en el oprobio de su naturaleza. Sir Thomas Browne La noche explotó. Salí de mi sueño y me encontré a Henry tumbado en el suelo, en la cima de la colina, a unos dos metros de donde yo estaba. Mi pistola no estaba en su funda, sino entre los dedos del desafortunado Abilino. Me arrastré hacia él y la oscuridad hacía mucho que la luna había desaparecido y descubrí que, aunque se había disparado a sí mismo en los pulmones, aún estaba consciente y respiraba con dificultad. Sus ojos negros, dos pequeños estanques de tinta en mitad de un rostro cadavérico, me miraban sin demostrar ni recriminación ni reconocimiento. Mientras le quitaba el 45 de la mano, ahora inerte, hice un torpe intento de buscarle el pulso. La curiosidad ha matado a este gato, pensé. A lo que otra parte de mí respondió, la curiosidad y tu maldita estupidez, Campa. Me habría echado a llorar. Lo que me impedía hacerlo era el terror que sentía la reacción de los mínidos, que salían confusos de sus casas o se arrastraban por el suelo hacia mí desde el lugar donde habían estado durmiendo en la fría intemperie. Se agruparon en círculo a nuestro alrededor, dejándonos en el centro a mí y a su compañero muerto, pero no se atrevieron a cruzar la perrera mental de los tres metros. Elena y Emilia fueron las dos únicas excepciones a esta supersticiosa timidez. Sin esperar a la reacción de los otros, se acercaron a mí deslizándose como espectros y se arrodillaron a mi lado sobre la figura postrada de Hemley. Aunque esperaba que prorumpieran en sollozos y que rechinaran los dientes, su comportamiento a pesar del desconcierto fue ejemplar, comedido y decoroso, como si entendieran que una muestra desmesurada de sufrimiento o ira ocasionaría un trauma aún mayor al macho agonizante. Al fin lloré cuando Emilia rozó con los labios la frente cubierta de arrugas de su marido. Según parecía, los sablinos no lloraban al menos la emoción no les arrancaba ninguna lágrima, y esos rostros de ojos secos que nos rodeaban se asemejaban a una sombría exposición de gárgolas y máscaras escupidas. Yo era el extraño en esa situación. En aquel momento, la dama infiel alzó la mano de Hemley, haciendo bala de una especie de ternura plagada de recuerdos, la sostuvo entre sus muslos. Hemley alzó la mirada antes de que un espumarajo sanguino lento burbujeara en la comisura de sus labios. Hemley, Hemley, lo siento mucho. No recuerdo todo lo que pasó por mi mente en esos momentos ni en los inmediatamente posteriores, pero lo que más me preocupaba era que Hemley estaba sufriendo. Tenía que ponerle el cañón del 45 en la 100 y apretar el gatillo. Debido a desventaja tecnológica en la que se encontraban, los Minidos no entendían el funcionamiento mecánico de las armas de fuego. No obstante, pocos de ellos dudaban del poder letal de M automática. Incluso Hemley, con toda su curiosidad y osadía, lo había entendido, simplemente, no había contado con la posibilidad de que, siendo el que repartía, le tocase la carta de la muerte. Por eso, cuando coloqué el colt junto a su cabeza, los Minidos expresaron su desaprobación como una serie de crumidos mientras retrocedían para refugiarse entre las sombras. A mi lado, Emilia rodeó la cabeza de su marido con un brazo peludo y esquelético al tiempo que Elena, enfadada, parloteaba de forma insistente y comenzaba a darme empellones en la mano que sostenía la pistola. Le puse el seguro al arma y retrocedí. No puede recuperarse, Elena. No hay ningún modo de que Hemley vuelva a ponerse bien. Señoras, tienen que dejarme liberarlo del sufrimiento. Lo único que quiero es ayudarlo. Elena me miró fijamente y dejó de parlotear. Las implicaciones de esa mirada hicieron que me avergonzara. Acababa de ser derribado por una princesa de Leolítico que había reventado las cabezas de tres ratones con sus propias manos y que llevaba a cabo la mayor parte de sus funciones excretoras en público. Por mucho que creyera, y todavía lo sigo creyendo hoy día, que Hemley merecía la misericordiosa rapidez de una bala directa al cerebro, no pude evitar sentirme avergonzado. Hemley y Elena se aferraban a la vida cuando la opción no residía entre la vida o la muerte, sino entre una muerte rápida o una agonía prolongada de modo innecesario. Ya que no me dejaban acabar con su vida de un disparo, Hemley tendría que pasar por una serie de dolores, cada vez más insuflibles, hasta llegar al inevitable momento de la muerte. No iba a ser capaz de presenciar ese proceso. Escúchame, Elena. Cuando volvió a apartar mi mano de un manotazo, me levanté, saqué el cargador de la pistola, arrojé las balas al suelo y sostuve el arma delante de mí como si fuese una cobra a la que le hubieran arrancado los colmillos, una criatura no menos odiosa por el hecho de que ahora fuese inofensiva. Era una noche fría y no habría más de 12 grados y, puesto que estaba totalmente desnudo bajo las estrellas, era un candidato perfecto para pescar una neumonía o acabar con hipotermia. Lo que más deseaba era una cálida manta de lana y una botella de whisky o de ouzo. Las lágrimas me corrían por las mejillas e intenté limpiármelas con los antebrazos y la parte interna de las muñecas. Maldita pipa, pensé. Has convertido al pobre Hemley en su propio asesino. Me has convertido en su cómplice. Me alejé tambaleándome del agonizante Ablino y de las dos mujeres. Los restantes miembros del grupo, incapaces de comprender lo sucedido, lo miraban todo con expresiones rayanas en la imbecilidad mientras me abrían paso. Comencé a caminar en pequeños círculos balanceando el cuerpo del mismo modo que lo hace un lanzador de disco, sin alejarme de la cima de la colina. Por fin, logré controlarme y arrojé la pistola a la sabana, en dirección al monte Taraka. Antes de caer, giró en el aire como una piedra que hubiese sido lanzada por una catapulta. Me había librado de ella. La idea me asustaba y aliviaba a la par. A causa de un discrúpulo quijotesco acababa de poner mi propia vida en riesgo. A Henley o a cualquier otro le importaría una mierda. La de Henley era un alma resistente. Si bien cayó por fin en la inconsciencia, tardó toda la noche en morir. Teniendo en cuenta la naturaleza de su herida, mi botiquín de primeros auxilios, un paquete de vendas, unos cuantos analgésicos y placebos, era inútil a la hora de poder prestarle ayuda o aliviarle el dolor. Por lo tanto, me intenté volver a intervenir. Temeroso tanto de alejarme mucho como de quedarme demasiado cerca, pasé toda la noche subiendo y bajando la colina o bien recorriendo los sinuosos parapetos de piedra. Regresé al amanecer y descubrí que sólo Emilia seguía de vigilia. Para entonces, el cuerpo de Henley había empezado a adquirir el aspecto de la momia que sería cuando le llegara la muerte. La piel se había tensado sobre los huesos y su cabello se había vuelto frágil y sin brillo. En cuanto murió, Emilia, que lo supo al instante, echó la cabeza hacia atrás y dejó escapar un lamento, una mezcla de aullido animal y canto fúnebre humano, que mebró la sangre. Los mínidos salieron al instante para escucharlo, para observar y para sentir cómo los dedos de la mutabilidad se cerraban en torno a las asas de sus corazones mortales. Uno de los suyos había muerto. ¿Ceremonia? Sí, hubo una ceremonia. De haberla presenciado, Alistair Patrick Blair habría dejado su puesto en el gabinete del presidente Taraka. De haber previsto la causa, yo mismo habría renunciado a la oportunidad de vivir en carne y hueso mis sueños. No obstante, ambos sacrificios resultaban imposibles tanto para Blair como para mí, y la ceremonia conmemorativa de la marcha de Henley a cualquier reino impreciso, una vez vencida la muerte, tuvo lugar en mi presencia y no en el del paleoantropólogo. En primer lugar, los mínidos sabían que tenían que sacar el cadáver de la ciudad. Si no lo hacían, el olor de la descomposición atraería a los buitres, hienas y al resto de carroñeros. En segundo lugar, los sablinos recordaban a Henley tal y cómo había sido. Al lamentarse sobre ese cuerpo rígido e inmóvil en el que su compañero se había convertido, todos ellos lamentaban su propia mortalidad. Conscientes, o preconscientes, nuestros ancestros proto-humanos sufrían de una aguda tristeza que sólo podía estar provocada por la intuición de la infalibilidad de la muerte. Algo así como, algún día, sufriré el mismo destino que Henley. ¿Qué sentido tiene todo esto? Poco después del amanecer, las mujeres se desperdigaron por el pastizal y reunieron el cesal silvestre llamado Dubai por los Masai de Kenia y Tanzania y por sus primos Sambusa y de Zaracal. Más tarde, todas ellas ungieron el cuerpo de Henley con el jugo de las plantas, un antiséptico y analgésico natural. Lo cubrieron de pies a cabeza y lo colocaron de costado para poder untarlo por completo. ¿Qué sentido tenía utilizar la medicina con un muerto? ¿Es que pretendían librarlo de las desconocidas agonías que aguardaban a los muertos recién llegados a las profundidades del reino de la inexistencia? Las mujeres ya habían cumplido con su cometido. El vello del cuerpo de Henley tenía un aspecto pegajoso a causa de la sabía del sisal y su frente recordaba a un trozo de pergamino cubierto de mucilado. Había llegado el momento de que los machos tomaran el relevo, y yo con ellos. Por fortuna, nadie intentó prohibirme que participaran y trató de desalentar mi intervención. Como los cazadores más jóvenes, Roseveld y Fred fueron los encargados de transportar el cadáver de Henley desde la colina hasta la sabana, pero el resto prestamos nuestra ayuda en las zonas más traicioneras del recorrido. Bajo el saliente donde se asentaba Nueva Helemburgo, los mínidos hicieron un breve descanso con el fin de prepararse para afrontar el peligroso viaje que los conduciría hacia el sudeste, en dirección al monte Taraka, el trono de su mundo, el trineo en el que habíamos transportado el jabalí hasta la ciudadela y hacía en la base de la colina. Les indiqué a los sablinos que, si todavía teníamos que cubrir una buena distancia, era mejor colocar a Henley sobre él. Tres debatí la opción mediante miradas y sutiles funcimientos de feño, los mínidos aceptaron la sugerencia. Insistí en agarrar los palos delanteros del trineo para poder arrastrar el cuerpo de mi amigo muerto ahí donde sus compatriotas quisieran llevarlo. De nuevo, nadie me contradijo. Los mínidos, que llevaban garrotes y bastones, hicieron las breces de escolta durante los casi cinco kilómetros de desordenada procesión a través del pastizar en dirección a un solitario Bobab. Una vez allí, para mi estupefacción, Alfie, Malcom, Roosevelt y Frey se las arreglaron como pudieron para colocar el cadáver sobre las ramas del árbol, que más bien parecían raíces, en el lugar más alto posible sin tener que poner en riesgo sus propias vidas. Exentos de la labor en virtud de la edad, por los servicios prestados con anterioridad o, en mi caso, por puro cansancio, Jomo, Jamón y yo nos limitamos a mirar. Nuestra forma de colaborar consistió en supervisar los alrededores en busca de enemigos o de cualquier depredador al benedizo. El pobre Henley, al fin, acabó desplomado en un picho de ramas de Bobab, y el resto de los mínidos, pegajosos a causa del bálsamo de sisal, bajaron uno tras otro al suelo para ofrecer su más sincero y profundo respeto al cadáver. Esperaba algún cántico, pero no hubo ninguna hasta que todos los mínidos salvo Jamón se replegaron hasta un grupo de arbustos situado a unos cien metros del árbol. Retrocedí con la mayoría, pero no dejé de pensar que si algún león o un tigre de dientes de sable, o incluso una manada de perros salvajes, pillaba a Jamón ahí solo, este no tardaría en reunirse con Henley en el problemático país de nunca jamás del paraíso bilino. En aquel momento, Jamón empezó a cantar. De su cansada y vieja garganta surgió un lamento aspero que siguió y siguió, atrayendo la atención de toda la sabana hacia el baobab bajo el cual se encontraba. Me estremecí al escuchar su canción, me estremecí al pensar que quizás pudiese entender, al fin, el impulso inmemorial que da lugar a semejante homenaje. En cuanto dejó de cantar, caminó despacio hacia nosotros, balanceándose sobre sus piernas arqueadas. Un gnomo desnudo indefenso que, paradójicamente, iba ganando estatura según se alejaba del baobab. Como si la realidad de su persona palideciera ante el ideal representado en su noble y amarga canción. Suponía que, a continuación, los mínidos partirían de vuelta a Nueva Helemburgo para llevar a sus mujeres las noticias del funeral arbóreo de Henley. Del polvo al polvo, de copa de árbol a copa de árbol. Sin embargo, aunque ya había pasado el mediodía, permanecimos en nuestro escondite de matorrales y acacias arábicas. Con el fin de detener el dolor pulsante de mis sienes, me senté en el suelo con la cabeza entre las rodillas. Roosevelt y Fred caminaban de un lado a otro entre la maleza, haciendo caso omiso del calor, impacientes por hacer un descanso en nuestra vigilia. Fueron ellos mismos quienes indicaron con entusiasmo el momento de descansar por medio de pequeños aullidos mientras adelantaban hasta la linde de la espesura. Había aparecido un leopardo bajo el baobab. Un animal grande y muy hermoso, con los costados hundidos y los ojos brillantes como zafiros. Aunque era, ante todo, un cazador nocturno, es ejemplar menospreciando, si bien con respeto, el peligro que suponía la actividad de sus primos, los leones, durante el mediodía había respondido al llamamiento de jamón. Echó un vistazo a su alrededor, emitió un grunido vacilante y ascendió por el tronco del baobab con la elegancia de una pitón. Una vez arriba, tomó posesión del cuerpo de Henley con los sentientes. Como pude comprobar, Alfie estaba encantado. Al igual que los otros menidos. Las comisuras de sus labios se habían elevado de forma involuntaria y todos ellos exhibían unas sonrisas satisfechas. Alfie estaba aporrando el suelo con el extremo de su garrote, como si aplaudiera la llegada del leopardo. Alabado Sean Guy, pensé, quieren que el cadáver de su compañero sirva de alimento a esta criatura. Y de hecho, así era. Observamos como aquel gato enorme arrancaba parte de la cabeza del hombre y se la comía con la misma rapidez que un perro hambriento se zamparía una lata de friskies. Se me ocurrió en ese momento que las mujeres habían untado el cuerpo de Henley con la savia del Old Dubai para atraer la cruel atención depredadora del leopardo. Además, entregando su cadáver a ese magnífico animal, los mínidos se aseguraban de que ni las hienas ni los buitres lo tocaran. De ahí el placer que obtenían de lo que, para mí, no era más que un horroroso interludio en el funeral. Cuando por fin se aseguraron de que Henley estaba a salvo, regresamos a la ciudad de la minida. Arrastré el trineo durante el viaje de vuelta mientras sentía el mismo tipo de distanciamiento cósmico que me acompañara en cada uno de los viajes astrales de mi infancia. Nadie había comido ese día y nadie lo haría hasta el día siguiente. El ayuno formaba parte de la reacción colectiva de los mínidos hacia la muerte, pero todos esos descubrimientos que acababa de realizar descubrimientos que muchos paleoantropólogos contemporáneos han tachado de simples estupideces o a los que se han referido con distintos calificativos no me proporcionaban ninguna satisfacción, ninguna inyección de moral. El conjunto de rituales que había permitido a los mínidos enfrentarse a la muerte de Henley me sumió en un estado de conmoción profunda. No tenemos derecho a omitir las muertes del homo neandertalis, del homo erectus ni del homo habilis, reflexione, en la suma total de muertes sufridas por la especie humana desde su aparición. ¿Cuántas especies colaterales deberíamos añadir a la lista? ¿Habría, de hecho, una línea divisoria legítima entre ellas? Qué extraño pensar que una criatura muerta dos millones de años atrás tuviese miedos y aspiraciones semejantes a los míos. Semejante, un término muy apropiado. De vuelta en Nueva Helemburgo, me asiné una tarea como castigo y purgación. Reuní ramas, hierba seca y piedras con las que construir una cabaña que reemplazara la que yo mismo había prendido fuego. En realidad, hice acoplo de material suficiente para levantar una segunda choza que yo mismo pudiese utilizar. Los preparativos de la labor me tuvieron subiendo y bajando la colina hasta bien entrada la tarde, momento en el que comencé el trabajo de construcción en sí. Con rapidez y seguridad, erigí los soportes de las paredes y del techo, tras lo cual los cubrí con una capa de hierba seca mucho más gruesa que la que empleaban los mínidos normalmente. Este proyecto, que tenía a los sablinos sorprendidos y fascinados, consiguió apartar mi mente de la muerte de Hemelis y llegar a desvanecer del todo mi conciencia subliminal del hecho y comencé a ver con buenos ojos la idea de retirarme al cálido y seco interior de mi cabaña para echar una larga siesta. Quería intimidad, pero no quería abandonar Nueva Helemburgo para conseguirla. Había acabado ambas estructuras cuando apareció la luna. Me arrastré al interior de mi choza como una criatura que buscara zambullirse en el olvido de un profundo sueño hibernal. No podía dormir. Genly había muerto por culpa de mi imprudencia y la caótica alegría de la noche anterior se alzaba en mi memoria a modo de antítasis para burlarse de mí. De la despreocupación jovial a la negra desesperación en menos de 24 horas. La edad de piedra tenía un corazón adamantino, en mi opinión. En el exterior, los mínidos cantaban su pérdida con voces quedas, cada endecha creaba su propio trasfondo de pesar en una comunión de ocho o nueve voces que no tenían nada en común salvo una inenarrable melancolía. Al igual que el canto de jamón al mediodía, ese fenómeno no tenía precedente alguno en mi experiencia con los protohumanos, hecho que acrecentaba la sensación de verme a mí mismo como una fuerza disruptiva, como un intruso. De repente, una silueta se dibujó contra la pequeña entrada de mi cabaña. Era Helena. La persistente luz kermesí de la puesta de sol hacía que su cabello suelto pareciese un halo a su alrededor. No la había visto desde esa misma mañana. Para ella, las entradas a las chozas no eran motivo de respeto, y la mía menos todavía, ya que era demasiado nueva para tenerle algún tipo de consideración. Lo que era mío era inevitablemente suyo, al menos en apariencia, y parecía que ella había llegado a la conclusión de que ambos podríamos acomodarnos sin problemas en esa nueva choza. Se arrastró hacia el interior a cuatro patas y se acercó hasta mí para ponerme una mano sobre la frente, como un confesor que otorgara la absolución a un penitente. Algo frío y duro cayó sobre mi rodilla. Alargué el brazo, cogí el objeto y me di cuenta de que era mi colt. Con una curiosa inclinación de cabeza, Helena se echó hacia atrás para estudiar mi rostro. Sus ojos eran dos bolitas grisáceas en un busto de lapislázula y descolorido. En aquel momento me pareció un ángel que trascendía al género primínido, una mujer muy por delante de su época. Es probable que vayas a necesitar eso dijo. Por supuesto, no había dicho nada, pero, en mi desesperación, a punto estuve de creer que me había hablado, y supe con absoluta certeza que lo único que necesitaba para sobrevivir en ese intervalo de mi vida era Helena. Con ese propósito, y como si leyera mis pensamientos, ella había venido a mí por voluntad propia. Capítulo 15. Base Eglin de las Fuerzas Aéreas, fue herida. Primavera de 1976. La tarde del viernes, Hugo llegó a la vivienda de su familia en Capehart y se encontró a John Dion despatarrado sobre una silla, leyendo una antología de historias cortas de John Collier. El muchacho lo saludó con un gesto de la cabeza y volvió al instante a su libro, no había nadie más en casa. Ana estaba en la Escuela Superior Agnes Scott, en Atlanta, y Jeanette estaba viviendo en Long Island con la familia de su editor de videopress desde mediados de abril. Estaba haciendo revisiones a gran escala de un manuscrito que iba a ser publicado en febrero, una colección de columnas no del todo formales que había escrito para el Edal Plainsman y después para un pequeño sindicato con sucursales tanto en Sunbelt como en la región de Rocky Mountain. Su meta en ese entonces era pulir, actualizar y urbanizar dichas columnas, de manera que resultaran tan atractivas a los urbanitas del este como para los acomodadizos y sofisticados pueblerinos que habían sido sus primeros seguidores. Hugo habría deseado que Jeanette llevara a cabo su trabajo en mi casa, pero cuando su editor la invitó a ir a Nueva York para consultar los cambios necesarios, no había sido capaz de prohibirle que fuera. De cualquier forma, nunca había tenido ese tipo de poder. Venga, Johnny, tomémonos unas pequeñas vacaciones este fin de semana. ¿Te apetece dar una vuelta? ¿Unas vacaciones? ¿A dónde? A los bosques de pinos del norte de Florida. Puede que también a Silver Springs. Haremos un crucero en una de esas embarcaciones con la quilla transparente y veremos a las hermosas sirenas danzando. Jean cerró el libro e hizo una mueca. Vamos, hijo mío. Estoy cansado de todas estas gilipolleces de solteros creativos que hemos estado haciendo, me apetece probar algo nuevo, ¿qué te parece? La cena, si al final se decidía prepararla, consistiría o bien en perritos calientes o bien en platos precocinados congelados. Ve a meter algo en la maleta, Johnny. Tienes 20 minutos, ¿de acuerdo? El chico obedeció a regañadientes. Hugo, en su propio dormitorio, lanzó unos cuantos artículos a una bolsa de viaje y se cambió para ponerse ropa cómoda. Encontró la pipa de espuma de mar que Pete Griel le regalara cuatro años antes como regalo de despedida, justo antes de partir hacia un solitario turno de servicio en Guam. Ese viaje, durante el que Jeanette y los niños permanecieron en Cheyenne, había trazado la línea crítica divisoria en la vida matrimonial de los Munegal, su primera separación prolongada. También tenía muchos malos recuerdos sobre el bombardeo de bomboya, incluyendo el de servir de padre confesor a un joven piloto que, de forma occidental, había aniquilado un poblado aliado al fallar en el derribo de un conmutador situado en la baliza objetivo del pueblo. El B-52 había sembrado el lugar de bombas. Era una buena pipa, sin embargo, con buena forma y cómoda. A una hora de camino de Eglin, conduciendo en dirección este, vieron el primero de los aparatosos letreros de regalos Ritki e Imperio del Souvenir. Los anuncios se espaciaban cada ciertos intervalos de kilómetros entre la exótica arquitectura vegetal de las viñas Kuzu, y cada uno prometía a los turistas interestatales una variedad de maravillas, zumo de papaya, figuritas de porcelana, delicias de azúcar, y un rancho de animales de entrada gratuita. Cuando el propio complejo estuvo a la vista, un par de edificios blancos de una sola planta con techados de Texas y recio artesonado español, Hugo abandonó la autopista y se internó en el aparcamiento de Grava. Detrás del mayor de los dos edificios había una empalizada de bambú, una fortaleza que se proyectaba hacia los pinos, y por detrás de la empalizada asomaba una colina de bosque denso. A pesar de ser viernes por la tarde, el Don Gerard Verde Dorado de Hugo era uno de los cuatro vehículos aparcados en la inmensa área de estacionamiento. ¿Querrás un zumo de papaya, no, Johnny? No, de verdad que no. Bueno, pues yo sí. Vamos. Hugo le hizo un gesto con la pipa al adolescente para indicarle que saliera del coche y lo vio hasta una pasarela que había junto al edificio principal. Una gigantesca flecha roja en la pared dirigió a padre e hijo hacia las puertas giratorias de seguridad, que crujieron al empujarlas. Por dentro de la valla, una máquina de cacahuetes llamó la atención de Hugo, que echó 25 centavos y le pasó a John John una de las pequeñas bolsas de papel marrón. Así podrás dar de comer a los animales, ¿vale? Puede que eso te anime. Pasaron entre un par de barandillas de metal verdis que describían un sendero laberíntico a través del complejo. La grava crujía bajo sus pies y el cristalino gorje de los pájaros enjaulados reverberaba en el silencio de la tarde. Hugo detuvo a John John un momento, delante de una jaula con la parte frontal cubierta por una tela metálica que contenía un coyote tumbado con la cola sumergida en su bebedero. En otras partes había unos cuantos pavos reales, un par de llamas mordisqueando el heno, serpientes de cascabel enroscadas en sucios expositores de cristal, un burro adorbilado y un montón de caimanes no del todo desarrollados que ya hacían unos encima de otros, como víctimas de alguna extraña masacre, en un estanque de cemento lleno de porquería. Hugo parecía totalmente inmune al hedor, pero al final, para alivio de su hijo, se cansó del apático comportamiento del coyote y de ámbulo sobre la grava hacia otra pequeña jaula verde. Monos resus, murca camulata, originarios de la India. Les gustan los cacahuetes, pero pueden morder. En aquel lugar, dos monos ocupaban un restringido salerizo, uno era una tímida hembra y el otro, un macho que balanceaba una pierna en el aire. El macho yacía boca abajo, con las brillantes callosidades de su trasero a la vista. Hugo le dijo a John John que le diera un cacahuete a la hembra, pero el animal que no dejaba de mirarlo fijamente parecía desconcertar al muchacho, al igual que la postura indiferente de su pareja, de modo que le pasó la bolsa a su padre. ¿Cuál es el problema? Son prisioneros, papá. Me siento culpable estando aquí. Son como gente fía peluda a la que han metido en la cárcel sin ningún motivo. No es peor para ellos que para los demás. Sí que lo es. Vale, 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 es tan peor que los demás. John Mee. Mordió su pipa de espuma de mar y rebuscó en la bolsa de papel. Puede que un cacahuete haga que esta damita se sienta mejor, ¿no te parece? Hugo introdujo un cacahuete a través de la malla de alambre, pero la hembra se movió tan rápido para cogerlo que el hombre se asustó y lo dejó caer sobre el compartimiento inferior de la jaula. Impavida, la resus bajó al suelo de madera, recogió la ofrenda y se giró para partirlo y comérselo. Sin dejar de reír, Hugo lanzó otro cacahuete a través de los alambres. Mira, Johnny, tiene hambre. Está hambrienta. El crujido de las cáscaras alertó al macho, que se levantó al instante, ocultando así su calloso trasero, y empezó a frotarse el hocico de forma indiferente. Haciendo equilibrio en el mismo borde del saliente, introdujo su pequeña mano, delicadamente formada, a través de los alambres. Pero miró hacia otro lado del complejo, como si fuere demasiado orgulloso para reconocer, ni ante sí mismo ni ante cualquier otro, que estaba mendigando. Ven aquí le instó a Hugo al altivo resus. Ven a por tu cacahuete, ¿eh? Con arrogancia, el mono giró la cabeza para contemplar a Hugo. Puesto que los Monegal habían ganado toda su atención, se inclinó un poco más hacia ellos y se apoyó sobre los alambres, de modo que su peludo hombro se perfilaba en la malla. Esos inquietantes dedos casi humanos se cerraron sobre el cacahuete y, entonces, con toda deliberación, lo dejó caer sobre la grava a los pies de Hugo. John John se dio cuenta de que su padre se había tomado semejante desprecio por la ofrenda como un insulto, uno más en la cadena de desaires iniciada por el implacable progreso de Jeanette hacia una carrera independiente de la unidad familiar Monegal. Como si no podía explicarse la reacción de Hugo ante un suceso que, objetivamente, no tenía la menor importancia. —¿Y a ti qué te pasa? —le gritó al Jesús. —¿También te alimentan que le haces ascos a un buen cacahuete? Se agachó para recoger el cacahuete. Al instante tan deprisa que John John apenas tuvo tiempo de parpadear, el macho Jesús agarró la cazoleta de la pipa de espuma de Mardugo y se la arrancó de la boca. Ocultando la pipa robada tras su cuerpo, el mono se retiró hacia la parte trasera de la jaula y, sin dejar de mirar con cautela a los dos seres humanos por encima del hombro, procedió a golpear con fuerza la pipa contra la repisa en la que dormía. —¡Hijo de puta! —exclamó Hugo, muy dolido por el engaño del animal. Se lanzó contra la jaula y metió la mano a través de los alambres para agarrar un puñado del pelo castaño rojizo del Jesús. —¡Papá! ¡Papá, no lo hagas! El macho se giró como un loco, se lanzó hacia delante con furia y empujó a Hugo hacia atrás. Con la boca abierta de par en par, el Jesús mostró un juego de brillantes colmillos amarillentos y la garganta de color rojo oscuro. La hembra se acurrucó en un rincón, pero su compañero se colgó de la malla de alambre sin dejar de grumir, y vituperó a los dos seres humanos, a quienes tenía vergonzosamente aterrorizados. John John echó un vistazo alrededor del complejo para ver si alguien más había sido testigo del ataque del Jesús y de su bochornosa retirada. —¡Nadie! ¡Asqueroso asiático de mierda! —exclamó Hugo en inglés, imitando el insultante lenguaje de los hombres que han servido en los remotos confines del mundo. —¡Devuélveme mi pipa! ¡Devuélvemela, pedazo de ladrón! Sin inmutarse, el Jesús desenganchó las manos y los pies de la malla de alambre y saltó de nuevo hacia su saliente, donde se sentó y procedió a morder el mástil de la pipa hasta que, con un sonoro crujido, se hizo pedazos. La pipa favorita de Hugo, un consuelo y un apoyo de aquellos días en los que, con mucho esfuerzo, había conseguido dejar de fumar. —¡Se lo contaremos a los de dentro! —Sugirió John John. Le diremos al director lo que ha sucedido. Sin embargo, Hugo lanzó la bolsa de cacahuetes a un lado y, furioso, se alejó a grandes fancadas sobre la grava, camino de la salida de las instalaciones. El muchacho lo siguió. Pasaron junto a otras jaulas y otros animales un aviario. Un pequeño estalo de ponis, y giraron para encontrarse frente a otro cartel y una segunda puerta. Si le ha gustado el rancho de animales de Ricky, por favor, haga una donación para alimentar a los animales. En ese momento les quedó claro que, para salir de la empalizada, tendrían que atravesar el desordenado imperio de su venir del edificio principal. Intimidado, Hugo omitió un dólar a través de la ranura de la ventanilla de la caseta de donaciones. Murburó un saludo a la mujer de aspecto aburrido que había dentro y empujó a John Deon a través de la puerta giratoria para entrar en la tienda de regalos. Los repugnantes aromas dulzones de los turrones de cacahuete y de almendra llegaron hasta ellos, y Hugo se dirigió con dificultad hacia la puerta, con la apariencia de un hombre que ha logrado sobrevivir a duras penas a un atraco. Como pidiendo disculpas, John Deon fue tras él. Los Monegal condujeron hasta el anochecer y después encontraron un motel de segunda categoría que consistía en diez o doce cabañas separadas donde se detuvieron para pasar la noche. Hugo dejó a John Deon sentado en la cama, viendo la televisión y volvió alrededor de veinte minutos más tarde con un par de bocadillos de cerdo a la brasa envueltos en papel encerado. A las once, obligó a su hijo a apagar la televisión y meterse en la cama. Entonces, como un enfermero de hospital, se sentó en un sillón barato de piel sintética que había enfrente de la cama y empezó a limpiarse las uñas con una navaja a la escasa luz que entraba por la única ventana de la cabaña. John Deon se despertó convencido de que el resus de Ricky estaba encaramado encima de la cómoda que había cerca del cuarto de baño de la cabaña. Su padre no estaba en la cama con él, y cuando se incorporó un poco para sentarse y apoyar la espalda contra el cabecero, descubrió que alguien, o algo, estaba mirándolo desde el otro lado de la habitación. Se le hizo un nudo en el estómago, pero no gritó. En cambio, movió la mano atentas en la oscuridad para encender la lámpara de pie que había junto a la desvenfijada cama. Clic. Bajo el resplandor amarillento de la luz eléctrica, John Deon vio un espejo en el que se reflejaba su propio rostro oscuro. La expresión de su cara traicionaba el miedo que sentía. Hugo se había ido. Peor aún, el Doge Dart no estaba aparcado en el estacionamiento que había fuera de la cabaña. Abrumado por esa inexplicable deserción, John Deon se quedó de pie en el vano de la puerta mientras contemplaba el pequeño letrero de neón con forma de pez espada que resplandecía con brillantes colores rojos y violetas sobre el edificio de oficinas del motel. Se quedó ahí un buen rato, mirando los automóviles y de venir por la autopista y esperando que uno se pareciera al Dart. No le entró el pánico, ya que realmente creía que Hugo volvería a por él. Al final, un policía del estado de Florida llegó al motel. Se acercó a John Deon con la llave de la habitación Hugo y las noticias de que su padre acababa de tener un accidente grave unos cuantos kilómetros al oeste. Más tarde, después de que Hugo muriera sin recuperar la conciencia, los Monegar fueron decapaces de reconstruir la secuencia de los acontecimientos que concluyeron con el accidente. John Deon y el policía fueron fundamentales a la hora de proveer los detalles que hicieron que la historia tuviera sentido. Poseído por el deseo de venganza, Hugo había esperado a que John Deon se quedara dormido. Convencido al final de que el chico estaba durmiendo, incluso quizás en uno de sus viajes astrales, había abandonado el motel y conducido de vuelta por la autopista hasta Regalos Ritki e Imperio del Souvenir. Antes de llegar al complejo, no obstante, había girado en una carretera secundaria, un mero tajo arcilloso en un bosque de pinos, donde se detuvo. La oscuridad y la frondosa vegetación ocultaban el coche. Con la Remington 30.06 que había comprado en Uyomi para las partidas de caza y las expediciones furtivas con Pete Grier, Hugo subió la pequeña colina que había tras el rancho de animales. En la cima, acurrucado tras el abanico de ramas de los árboles, la luz de la luna lo ayudó a ver con total claridad las jaulas que contenían a los monos resus. Apuntó y disparó. Uno de los monos irónicamente, la hembra se estampó contra la parte trasera de la jaula, casi como si la hubiesen lanzado contra la pared, y todo el complejo quedó envuelto en gorjeos, aullidos y rebuznos histéricos. Mientras Hugo volvía colina abajo entre tropezones, una batería de focos se encendió para iluminar todo el complejo y un formidable tramo de autopista. El padre de John John huyó del escenario con la obvia intención de regresar al motel, pero condujo con una rapidez temeraria. A 5 o 6 kilómetros de Ricky había sido interceptado por un coche patrulla que iba en dirección contraria. El policía frenó, dio la vuelta y salió disparado tras el dart a gran velocidad, entre el chérrido de los neumáticos y el unular de las sirenas. La noche cobró vida con los escalofriantes aullidos y las luces giratorias azules de un voluntarioso vehículo acosando a otro hasta el borde de la autoaniquilación. Hugo siguió pisando el acelerador incluso cuando estuvo claro que la mayor potencia del coche estatal había decidido el resultado de su contienda. El desenlace fue que el dart volcó, haciendo que uno de los neumáticos trasera saliera despedido de su llanta, y Hugo quedó aplastado entre la columna de dirección y el techo del coche, abollado de forma espectacular. De vuelta de su estancia sabática en Nueva York, Jeanette estaba esperando a John John cuando éste llegó por fin a casa. Anna también estaba ahí, más perturbada de lo que John John la había visto jamás. En aquel momento, Hugo se dirigía lenta inexorablemente hacia la muerte, y ninguno de ellos sabía qué decirle al resto para alterar, ocultar o suavizar ese hecho. John John tenía claro que no era culpa de Jeanette. No, por supuesto que no, desde luego que no era culpa de su madre. Pero, desde ese momento, empezó a distanciarse de ella, y más tarde, cuando al parecer Jeanette decidió sacrificarlo en aras de su ambición, el muchacho no tuvo ninguna dificultad para cerrar la puerta de su vida con los Munegal y huir de casa. Capítulo 16. Reflexiones avilinas. La tarde en que Leona trajo de vuelta a mi pistola, estaba tan nervioso como un muchacho virgen de 17 años. El origen de mi confusión era sencillo, no sabía qué tipo de acercamiento y receptividad debía prevalecer entre nosotros. Esta confusión, por llamarla de alguna manera, tenía ciertas connotaciones humorísticas que en ese momento no me hacían ninguna gracia. Los vínculos de pareja, como creo haber dicho con anterioridad, eran una característica común en el modo de vida avilino. Aunque el gallo residente del Wadi, o macho Alfa, pudiera obligar impunemente al amorcito de cualquier otro macho a meterse en su nido, solía tener una favorita entre todas esas concubinas alternantes. En el caso de Alfie, por supuesto, la favorita era Emilia, quien se trasladó a vivir con él tras la muerte de Henley. Al meditar sobre esto, llegué a la conclusión de que Alfie había tenido planes para Emilia desde el comienzo, pero su estatus entre los mínidos y su dificultosa relación con Henley no le habían permitido rendirse abiertamente a la monogamia. De haberlo hecho así, se habría arriesgado a tener otro altercado violento con su único rival entre los hombres, ya que Henley no estaba tan acobardado como en algunas ocasiones nos hacía creer. Por tanto, Alfie se había visto obligado a ofrecer sus afectos a Ginebra y Nicole además de a Emilia, no sólo para reafirmar su dominio sobre el grupo, sino también para minimizar las posibilidades de un encontronazo brutal con Henley. Así pues, yo había ayudado a Alfie sin darme cuenta a encontrar una salida de la prisión en la que se había convertido su poder. Ya no tendría que imponerse sobre las esposas de Homo y Frey para poner de manifiesto su liderazgo, puesto que Homo era demasiado viejo y Frey demasiado joven como para representar algún tipo de amenaza. Siendo la variedad un condimento muy codiciado, Alfie no renunció por completo a la compañía de las otras damas mientras establecía una unidad familiar con Emilia, pero sus coqueteos adoptaron un tinte decididamente ilícito, ya que tenían lugar de puertas hacia afuera en una especie de aquí te pilló, aquí te mató en lugar de una invitación a los sacrosantos con fines de su choza. Era un hombre nuevo y, al parecer, más feliz. Yo también era un hombre feliz, si bien confundido. ¿Cuál era el motivo de mi confusión? En primer lugar, y sin haberme entregado al voyeurismo de modo intencionado, había visto muchas cosas. Los sablinos eran un pueblo desindivido. Sus ritmos naturales, si se me perdona el uso de una frase desafortunada, tenían un desahogo inmediato en sus relaciones personales. Las parejas copulaban cuando el cuerpo así lo exigía. Por lo general, buscaban un lugar privado donde satisfacer la llamada de la naturaleza, pero no siempre era así. Cualquiera con dos ojos en la tarde hubiera acabado por comprender, tarde o temprano, que los machos sablinos llevaban a cabo su cometido desde atrás y que, con el fin de facilitar el desacoplamiento en el caso de que apareciera un dinoterio o algún puerco espín le diera por pasar por ahí, a menudo sus compañeras permanecían de pie. Sin embargo, aunque yo también colocaba la seguridad por encima de todo, ese tipo de acercamiento no iba con mi estilo. Y, en segundo lugar, tampoco es que fuese el único estilo de los minidos. En ocasiones, una pareja desaparecía en mitad de la espesura, donde, medio escondidos entre la vegetación, se tumbaban sobre las briznas de hierba de la sabana y se mecían el uno en brazos del otro como si fuesen dos niños con miedo a la oscuridad. En una ocasión, estuve a punto de tropezar con Malcolm y la señorita Jane, que estaban entregados a esos menesteres. ¿Se trataba de una serenata de amor o más bien de una melodía de consuelo mutuo? No lo sabía, pero tenía la corazonada de que, entre los minidos, los ojos comunicaban más que los treseros o los montes de Venus. Por descontado, aún así podían obtener placer con las demostraciones de amor desde la retaguardia, que hoy en día todavía siguen siendo las preferidas de los bosquimanos de Calahari, pero sus opciones parecían estar aumentando y sus gustos se hacían cada vez más patólicos. Despacio, no obstante, muy despacio. En tercer lugar, y a pesar de todo lo que había presenciado y conjeturado, aún no sabía si las mujeres ablinas disfrutaban de un estado de receptividad sexual constante o si estaban sujetas a un periodo de celo. Habría invitado a Alfie a Emilia, Ginebra y Nicola que entraran y salieran de su cabaña aprovechando la rotación de sus periodos de celo, siendo ese el único modo de asegurarse el puro placer de su compañía. O lo habría hecho porque, tal y como le sucedería a cualquier hijo de vecino, necesitaba un periodo de descanso y adaptaba las idas y venidas de las féminas conforme a un tiránico ciclo propio. Las hembras de los chimpancés desarrollan una voluminosa hinchazón que señala su receptividad a la cópula. Damas Rosas había llamado Jane Goddard en una ocasión a las poseedoras de esas fragantes flores de la pasión, pero las mujeres abilinas, desnudas bajo sus melenas largas y ralas, eran afortunadas al no tener que hacer alarde de un ramillete carnal tan llamativo. Por lo pronto, mi desgracia era la de no tener ni la más remota idea de las intenciones de Elena hacia mi persona, si es que tenía alguna. 3. Deja la pistola a un lado, atraje a Elena hacia mí. A pesar de ser más fuerte que yo y de poseer unas manos capaces de desgarrar la caja torácica de un hipopótamo muerto, no se resistió. Colocó la cabeza en el hueco que formaba mi axila y así nos quedamos, tumbados sobre las hierbas que formaban mi catre. Creo que escuchaba mi corazón, que en aquellos momentos latía a ritmo de calipso dentro del reducido tambor que era mi pecho. Estuvo así durante un buen rato. Los cánticos de los melancólicos avilinos cesaron y en el horizonte, más allá de Nueva Elenburgo, la intensa luz de la puesta de sol dio paso a un brillante color berenjena salpicado con un diseño puntillista de estrellas. Elena no tardó en quedarse dormida. Y, finalmente, tras dejar a un lado la incertidumbre que me provocaban sus intenciones, yo también me dormí. Cuando me desperté al amanecer, descubrí los brillantes ojos grises de Elena clavados en mí. Todas las dudas y ansiedades que me asaltaran la noche anterior emergieron de nuevo. ¿Qué quería de ella? ¿Cómo íbamos a cruzar el abismo de la anatomía, la inseguridad y la animalidad que nos separaba? Una luz grisácea se colaba en mi cabaña a través de los huecos del tejado de paja y, en aquel momento, me pareció que Elena y yo éramos ratones arbóreos, unas presas de primera para las velocísimas garras de un rapaz gigantesco. ¿Qué? Pregunté a Elena. ¿Qué podemos? Elena bajó la mirada y no precisamente en un arranque de timidez. Sus ojos se detuvieron en mis andrajosos pantalones. Si pasaba la prueba física, me consideraría capacitado para ser un esposo satisfactorio. Desde que comenzara a vivir entre los mínidos e incluso antes, durante el periodo de entrenamiento con Babington y Nolitabo, siempre había llevado a cabo mis necesidades biológicas en la intimidad y, hasta la fecha, Elena no tenía la certeza de que bajo mis fruit of the love no estuviese tan castrado como una barriguitas de famosa. Sin embargo, aunque no pudiese hacer mis cosas ante los ojos de los extraños, Elena ya no era una extraña para mí, de modo que me apresuré a disipar sus temores con dedos temblorosos. No obstante, en primer lugar, deshice el nudo del pañuelo rojo que llevaba alrededor del cuello y se lo ofrecí. Ella recordaba nuestro primer encuentro, aquel en el que intenté ganarme su confianza con la misma baratija y ella despreció la ofrenda alzando tanto el vello de su cuerpo como su garrote. Esa mañana, muy al contrario, la oferta le gustó y me permitió que le colocara el pañuelo en el cuello con un regalo de compromiso. De hecho, era todo el ajuar que poseía. El momento se prolongó y jamás podré olvidar su imagen mientras compartíamos aquel instante. A pesar de haberme quitado los pantalones, yo no era del todo igual que un minido. Mi mente no dejaba de analizar y clasificar la información, de colocar etiquetas poco favorecedoras a mis apetitos naturales, animal, perverso, censurable, depravado. Mis padres, que Dios los tenga en su gloria, se habrían descompuesto de haberse enterado de mis deseos, y nuestro casero allá en Uyoming, Peter Grier, que había crecido en el campo, habría visto más poesía al contemplar a uno de los muchachos de la granja violando apresuradamente a una apática vaquilla que en la atracción adulta que la dispuesta Elena Blina despertaba en mí. Incapaz de detener lo que estaba por venir, intenté hacer una confesión tanto a sentido común como a la conciencia. Y al hacerlo, conseguí que Elena dudase acerca de la naturaleza exacta de mi masculinidad. Me aparté de ella rodando hacia un lado, desnudo y con una erección, y saqué de mi botiquín de primeros auxilios un condón envuelto en papel de aluminio. Tras extraer con dificultad el círculo de látex del envoltorio, procedí a desenrollar sobre el instrumento de nuestra inminente unión la blanquecina segunda piel que proporcionaba el condón y, una vez colocado, me di la vuelta para mirar a mi novia. Elena quedó desconcertada. Como yo. De repente, mi sinceridad quedó en entredicho, incluso para mí mismo. A pesar del profundo afecto y de la sana lujuria que la mujer minera había despertado en mí, el hecho de recurrir a un profiláctico dejaba claro que albergaba ciertas dudas que invalidaban la honestidad de mi pasión. ¿Es que tenía miedo de dejarla embarazada? No. Todas las evidencias disponibles sugerían que ella era estéril. No, no estaba pensando en Elena. El fantasma de una enfermedad venerea, el viejo azote de los promiscuos y los incontinentes, me había golpeado desde el subconsciente y me había hecho ir en busca del botiquín. Y, en ese momento, todo mi ánimo se vino abajo a causa de la mezquindad de mi comportamiento. Elena me miraba con los ojos como platos. Me había convertido en un toots y error derretido dentro de una funda de látex arrugado. Probablemente creas que lo único que sé hacer es un visto y no visto, si es que soy capaz de hacer algo, ¿no es cierto? Le dije, avergonzado. Ella alzó la mano con precaución y tocó el borde del condón. Sin duda, habría visto las pieles desechadas de las serpientes en el suelo o colgando de las ramas de los árboles, pero estaba claro que ninguno de los machos que ella conocía había procedido a invertir el proceso de muda en cuanto al particular fálico se refería. No obstante, la curiosidad no tardó en vencer al miedo y Elena trazó el contorno del envío con el dedo. Mi ardor se endureció con pasmosa velocidad, alisó las arrugas de la segunda piel y la saludó, cosa que la dejó enormemente sorprendida. Dame un minuto, Elena. Voy a quitármelo. Por supuesto, era más fácil decirlo que hacerlo. Puedo jurar que la electrólisis arranca el vello de forma menos dolorosa. Pero lo conseguí. Una vez quitado, el porfiláctico aún seguía fascinándola. Me lo arrancó de las manos y lo alzó sobre su cabeza, como si se tratara de una de esas repugnantes exquisiteces que tanto gustan a los franceses. Doy las gracias a Engay porque no se le ocurriera metérselo en la boca antes de que pudiera quitárselo. Inspirado por la nación de que nuestra unión era un rito solemne, además de una celebración, inflé la pálida piel del condón hasta que adquirió el tamaño de una bola de las que se usan para jugar a los bolos y até el borde anillado tal y como mi madre hacía con los globos en las fiestas. En la base del porfiláctico, cerca del borde, podía leerse, fiabilidad está electrónicamente. Tanto mi condón como yo demostramos, con alegría, la tendencia innata a despertar la risa que poseen los objetos hinchados. Elena puso los ojos como platos y abrió la boca. Al instante la cerró y alargó el brazo para coger el globo. No obstante, debió arañar el tenso material con la uña porque lo siguiente que escuché fue una ensordecedora explosión seguida del involuntario chillido de Elena, fruto de la angustia. Me desinflé casi con la misma rapidez que mi condón. Aterrorizada, ella se alejó rodando hacia la pared, se abrazó las piernas y comenzó a morderse ese fascinante labio inferior morado. Arrojando a un lado el inservible condón, me apresuré a depositar sobre su frente un beso sincero con el fin tranquilizarla. Antes de que pudiera responderme, Jomo y Alfie irrumpieron en la cabaña sin haber sido invitados. Jesús! exclamé. Fue entonces cuando me di cuenta de sus expresiones. Jomo y Alfie habían reaccionado a la detonación del condón y sus más grises expectativas otro avilino muerto por un disparo parecían haberse hecho realidad al observar la postura de Elena, hecha un ovillo en el suelo. Forceje hasta que pude alzarla un poco, sin apartarme de su lado. No fue la pistola, compañeros. Explotamos un globo. No hay de qué preocuparse. Fue sólo un globo. Conseguí que Elena se incorporara y se sentara, sin dejar de hablarle con tono tranquilizador. Jomo y Alfie se pusieron en cuclillas frente a ella y la miraron a los ojos para formular unas silenciosas preguntas que ella respondió mirándolos a su vez, tras lo cual ambos hombres quedaron satisfechos. La crisis había pasado. Elena estaba sana y salva. En cuanto los hombres se dieron cuenta de mi desnudez, me examinaron con incredulidad. Si seguían con semejante contemplación, pensé yo, mi grifería estaría estropeada durante una semana. Mis facultades no les intimidaron ni impresionaron. Tras mirarse el uno al otro con la boca abierta y la misma expresión de cara juguetón habitual entre los chimpancés jóvenes y los niños bosquimanos del Calahari, salieron de la choza y les contaron, o eso me pareció, lo que habían visto a los compañeros que esperaban en el exterior. Momentos después, los mínidos comenzaron a entonar su alborada, ronca y gutural, al cielo del amanecer. Volví a acercarme a Elena. Nos tumbamos de nuevo en mi catre, abrazados. Mientras los inexpertos cantos de las abilinas se disolvían poco a poco en el silencio, mi novia se dejó en atusar. Y yo también. Henley estaba muerto, pero nosotros estábamos vivos y esa diferencia era crucial. Escuchando el eco cada vez más lejano de la condenatoria voz del siglo XX en mi conciencia, abracé a Elena, le besé la frente y, de algún modo, conseguí unirme a ella en un nivel tan elemental que unas cuantas semanas atrás me hubiera parecido impensable incluso a mí. Llegué a la conclusión de que, fisiológicamente, Elena disfrutaba de un estado de receptividad sexual continuo. De cualquier forma, su deseo sufría también ciertos altibajos debido seguramente a su ciclo menstrual, ya que en ese aspecto de la feminidad era casi humana por completo. Ambos nos adaptamos a las necesidades del otro y, si ella se contenía durante unos días de modo ocasional, yo aprovechaba el periodo de abstinencia para hacer una purga de pasión, más o menos del mismo modo que el ayuno prolongado contribuye tarde o temprano a minar el hambre. Cuando volvíamos a estar juntos y redescubríamos la satisfacción del acto, nos alimentábamos el uno del otro como carroñeros hambrientos. Jamás volví a insultar a mi dama con otro condón, cosa que podía recordarle lo cerca que yo había estado de hacer explotar la promesa de nuestro romance. Una observación discreta me confirmó que Elena era diferente a la mayoría de las féminas ablinas en cuanto a la disposición de los órganos sexuales. Mientras que Dilsey, Ginebra, Emilia y el resto de las mujeres tenían la burba dispuesta prácticamente debajo del ano, los pétalos de los genitales de Elena florecían en una posición más frontal. Este emplazamiento facilitaba la consumación de nuestra mutua lujuria cara a cara, técnica que preferíamos a todas las demás. Los otros minidos, salvo algunas excepciones poco frecuentes según mis apreciaciones, solían copular al estilo mandril, igual que los sarnosos australopitecinos. No obstante, Elena era un ser humano a mis ojos y el nuestro no era un amor animal, sino sublime. Insisto en este punto porque hay un buen número de personas cuyos prejuicios les obligan a negar lo que para mí fue algo evidente desde nuestra primera cópula. Por supuesto, poco después descubrí otras pruebas, incluso mejores que esta, que confirmaban la humanidad de Elena, pero no quiero adelantar acontecimientos. Durante esos intervalos que separaban nuestros arrebatos de pasión, Elena y yo manteníamos una relación de amistad y compañerismo. El sentimiento de comunión que experimentábamos nos impedía alejarnos el uno del otro. Yo le quitaba los piojos y ella me daba vallas y ratones arbóreos. Buscábamos entre la carroña, cazábamos y recolectábamos comida juntos, vagábamos por el pastizal y por el bosque de Rivera hombro con hombro. A los ojos de Engay, al menos, éramos, con toda seguridad, marido y mujer. Sin embargo, me idealicé a Elena. No sentó vergüenza o rubor alguno al recordar sus defectos. Para empezar, en ocasiones apestaba. Su pelo era una maraña grasenta o cubierta de polvo, y la falta de agua en la zona dificultaba la solución de este problema. Un día, con la excusa de juguetear, atraje a mi novia hasta la escasa agua que quedaba del curso de un río, no muy lejos de Nueva Helemburgo, y allí le froté la espalda y el abdomen con una piedra pómez. Después del proceso olía mejor y comenzó a comportarse de forma coqueta, demostrándome con una serie de murmullos incoherentes la gratitud propia de una jovencita. No le gustaba estar sucia. Me viene a la cabeza un segundo defecto. Elena podía prorumpir en alegres monólogos ininteligibles pero, en realidad, no podía hablarme. Aunque no se puede considerar que ella fuera culpable de semejante falta, comenzaba a echar de menos las inapreciables estupideces de una conversación humana. Habría dado dos años de sueldo con sus correspondientes pagas extraordinarias por escuchar de sus labios un simple, ¿lo caliento más? o que tengas un buen día. En lugar de eso, lo único que obtuviera eran melodías discordantes y un buen número de susurros y barboteos incomprensibles. Decidí entonces que Elena debía aprender a hablar. Durante mi entrenamiento especializado para el esfinge blanca en la base rusa el Taraka de las fuerzas aéreas, Blair me había mostrado algunas de las más recientes líneas de investigación sobre la localización en los animales y, según deduje por los conocimientos que tenía del tema, los murmullos y gritos babelescos de Elena tenían un origen límbico. Es decir, que tenían muy poco que ver con la neurología del habla humana, que fluye como un haz de luz desde las profundidades neocorticales de las áreas de Broca y Wernicke. Los investigadores pueden provocar que un mono resus exprese todo su repertorio de gritos y aullidos aplicando una serie de corrientes en el nóbulo límbico por medio de unos electrodos colocados a modo de espitas. Sobre excitados, los monos parlotean indiscriminadamente. En cambio, los balbuceos de Elena eran voluntarios y uniformes en cuanto a su contenido, pero primitivos en el sentido de que procedían de un tejido cerebral más antiguo que el del habla humana, más clara, firme y lúcida. Cuando, claro está, no está ronca o acatarrada. Me preguntaba si Elena tendría los recursos cerebrales necesarios para aprender lo que ya había resuelto enseñarle. Y llegué a la conclusión de que sí, no sólo porque las trepanaciones de los cerebros homínidos habían demostrado que tenían unas incipientes áreas de Broca, sino porque mis habilinos poseían un repertorio de sonidos mucho más extenso que el de cualquier otro animal, difícil de imitar incluso por mí. Los seres humanos habían logrado un éxito razonable a la hora de enseñar el lenguaje de signos norteamericano a los chimpancés y a los gorilas. Sin embargo, yo no conocía ese lenguaje, y los gestos de los mínidos encerraban demasiadas sutilezas y matices como para que yo lo comprendiera. Aún así, hablaban mucho mejor mediante las expresiones faciales y los movimientos de los ojos, del mismo modo que, según se dice, los lobos comunican toda una variedad de estrategias caninas y deseos. Exactamente igual que los mínidos. Una mirada de riojo o un parpadeo podían informar a cualquier otro miembro del grupo de la localización de ciertas verduras en las cercanías. Unos labios fruncidos o unas cejas alzadas proporcionaban comentarios convincentes a este tipo de comunicación. Por desgracia, tanto el texto en sí como los comentarios se realizaban en un alfabeto de lo más ininteligible para mí, aunque llegué a comprender parte del lenguaje gestual que Elena realizaba con los ojos, decidí que tenía que enseñarle a hablar inglés. Comence con los pronombres. Los pronombres eran confusos y exasperantes. Como si se tratase de una antigua película de Tarzano de uno de los números cúmicos de Abbot y Costello, los pronombres se negaban a sí mismos o se malinterpretaban en cuanto el instructor se señalaba el pecho o asentía con la cabeza hacia su pupila. Yo dije a la vez que me señalaba. Yo, yo, yo. Aunque Elena fue capaz de articular la palabra, la pronunció como si se tratara del prefacio de un espeluznante grito de guerra. No me importó. Me dio un vuelco el corazón nada más escucharla. Por supuesto, cuando intenté hacerle entender el valor semántico de la palabra para demostrar que había comprendido el concepto, comenzó a golpearme el pecho una y otra vez con uno de sus pulgares nudosos, sin dejar de murmurar. Yo, yo, yo. Tardé todo el día en inventar el descalabro, cosa que conseguí gracias a una paciencia sobrehumana y al ingenio su uso de mi espejo de aceitar. Pronunciamos, enunciamos y movimos los labios con el fin de articular sonidos significativos mientras nos mirábamos en el espejo de mano. Elena, dicho sea su favor, no perdió el interés. Puesto que no me había aceitado desde que me mudaba nueva a Elenburgo, ella no había visto el espejo con anterioridad. Era un espejo circular, enmarcado con una banda de aluminio, y Elena se sumergió en sus halagos plateados del mismo modo que un cisnés se zambulle en el agua. Cada palabra que yo pronunciaba era una nueva excusa para deleitarse en su propio reflejo. De hecho, en más de una ocasión se alejó tanto de nuestro propósito inicial que me costó sudores volver a retomar la lección. Le gustaba su propio aspecto, y no llegó nunca a confundir su reflejo en el espejo con una extraña bidimensional atrapada en el interior de la montura de aluminio. Elena como si yo necesitase otra evidencia más era consciente de sí misma. Mi espejo, un milagro, no había hecho otra cosa que proporcionarle la oportunidad de caminar sobre las aguas de su propia conciencia. Intente que pronunciara la palabra. Puejo contestó, Puejo. Como no podía aguantar el espejo, acicalarse y contemplarse en su diminuta ventana a la vez, me lo dio para que lo sostuviera. Mientras repetía su decepcionante aproximación de la palabra espejo, se quitó el pañuelo que yo le había anudado al cuello y lo alzó hasta colocarlo delante de su nariz y sus labios. Por un breve instante, se convirtió en una edad musulmana que proclamaba el privilegio y el sufrimiento de tener que usar el purga. Después, alzándolo un poco más, transformó el pañuelo en una venda para los ojos, a través de cuyo tejido podía contemplarse de modo indirecto. Así siguió, subiendo y bajando la pañoleta, que en el proceso se convirtió en un pañuelo para la cabeza, en unas orejeras e, incluso, en un dominó para un baile de disfraces. Di pañuelo insté a mi novia. Pañuelo. No lo dijo Elena. En aquel momento, mientras trataba de que Elena no apartara el rostro del espejo, me imaginé a mí mismo como el progenitor de un dialecto urso ágil y cuyas lenguas descendientes serían las que un día se hablaran en Kenia, Uganda, Tanzania y Zaracal. Puejo y Niolo junto con yo, mí y tú, eran poca cosa en la que basar semejante fantasía y era consciente de ello, pero tenía la sensación de que Elena y yo estábamos progresando. De forma lenta y frustrante, pero progresando al fin y al cabo. No quería darme por vencido tan pronto. De acuerdo con Jeanette, yo no había pronunciado mi primera palabra inteligible hasta bien entrados los dos años. Por supuesto, hacía mucho que Elena había dejado atrás los dos años, sin embargo, desde mi llegada al grupo había estado exposta de modo intermitente a pequeños esbozos de un amplio sistema lingüístico. Tomando como base nuestro prometedor comienzo, cinco palabras en otros tantos días, Elena podría adquirir una capacidad oratoria real en diez o doce años más. Llegados a la quinta tarde de clases de lenguaje, el vocabulario de cinco palabras que Elena ya poseía parecía una hazaña histórica. No traté de enseñarle ni mi nombre ni el suyo por temor a que dotara a cada uno de ellos con una connotación genérica, Joshua lo entendería como la palabra que designaba a hombre y Elena sería el vocablo para mujer. Además, comenzaba a sentirme un poco culpable por haberla bautizado con el nombre de la esposa favorita de Thomas Barrington Mubia. O quizás por el hecho de que para la mayoría de los occidentales ese nombre simbolizaba la apoteosis de belleza femenina, nada más lejos de la imagen de negrura primigenia de mi dama. Nuestro vocabulario anterior corrompe, y lo que yo había aprendido en el hogar de Jeanette Rivenbark Munegal había influenciado es decir, corrompido mi percepción del mundo. En cuanto a mi nombre, al creer que Elena jamás sería capaz de pronunciarlo, nunca lo dije en voz alta. Mi y Pejo dijo Elena al hacer un descanso en nuestra clase del quinto día para unirnos en comunión vespertina al resto de los minidos. Mi y Pejo. Ella tenía el espejo en la mano, su espejo según acababa de decir, y antes de que pudiera quitárselo, salió de nuestra choza y trepo por el sinuoso parapeto de piedra hasta llegar a la cima de la colina en la que se habían reunido a los demás. El viejo Jomo estaba sentado a la sombra del único árbol que había, una airera, mientras su consorte, Ginebra, le quitaba los piojos de la espalda. Elena colocó el espejo bajo la nariz de Jomo. Aquella acción lo asustó tanto como si le hubiera arrancado su rugoso rostro y tras estirar las gomillas que lo unían a su cráneo lo hubiera soltado para golpearlo con él. El hombre retrocedió, rodeó a Ginebra con un brazo y miró a Elena, espantado. Intenté quitarle el espejo, pero ella murmuró, mi y pejo, a modo de regañina. Jomo, que ya se había recuperado, cogió el espejo de manos de Elena y contempló a estupefactos su insípido semblante. Ginebra echó un vistazo por encima del hombro de su esposo. A nuestro alrededor comenzaron a agruparse otros minidos, tanto niños como adultos. Ahora que ya no tenía miedo, Jomo se mostraba celoso de su nueva posesión. Le costaba trabajo ignorar la presión de los curiosos mirones, muchos de los cuales se habían puesto en cuclillas, bien a su lado o bien detrás de él, y extendían los brazos con las palmas de las manos hacia arriba a modo de paciente súplica. Yo permanecí a un lado y me limité a observar. Todo el mundo quería el espejo. Puesto que un 90% del derecho sobre un objeto era su posesión, nadie intentó quitarle el espejo a Jomo, pero ni uno solo de ellos cesó en sus súplicas. Incluso Alfie había conseguido colocarse en una posición aventajada bajo la hilera. Con una escurridiza versión de sí mismo en la mano, Jomo devoró semejante y deliciosa curiosidad mientras los demás apelaban a sus más nobles instintos para que les dejara hincar los dientes también. ¿Cómo podía seguir negándose ante una petición tan educada? De hecho, no pudo. Por fin, Jomo se alejó de Alfie y le pasó el espejo a su envejecido compañero Jamón, quien se acuclió y apoyó la espalda contra el tronco del árbol. Para demostrarse a sí mismo la cambiante afabilidad del tonto del espejo, Jamón se agarró la nariz, Jomo, parpadeó y se tiró de las orejas. Una docena de manos temblaba a menos de medio metro de distancia de su rostro, exigiendo estoicamente su turno. Por fin, Jamón, igual que había hecho Jomo antes que él, cedió a la presión colectiva. Le dio el espejo a Dilsey. A pesar de su estatus como jefe del clan, Alfie fue ignorado de modo temporal, ya que Dilsey le cedió el espejo a Agueta, quien se lo dio a Veloz, su hijo, quien se aburrió en cuestión de segundos y lo dejó caer en las garras del vivaz adolescente señor Pip, quien se lo entregó a Roosevelt que, quizás en conmemoración de nuestra anterior entrega de regalos, me pasó el frágil espejito. Para entonces, Alfie lo contemplaba todo con tanta tristeza que a punto estuvo de ganarse mi simpatía. Sin embargo, aparté la mirada y grité. Esperad aquí, no tardó nada. Y bajé a la carrera a la colina, camino de mi choza. Momentos después, regresé junto a los mínidos con un bote de espuma de afeitar colgate con olor a lima. Los avilinos contemplaron, con pavor y respeto, cómo me cubría la cara con la espuma y después, cediendo a un impulso travieso, comenzaba a esparcirla aquí y allá para ver su reacción. Espantados al ver que la parte inferior de mi rostro desaparecía con la espuma, bonzo y el embaucador se taparon los ojos mientras el resto de los niños me miraban con las bocas abiertas, como aquellos que se quedan mirando un accidente de coche. Malcom y Jamón se llevaron las manos a las mejillas y se dieron unos golpecitos nerviosos en la barbilla para asegurarse de que el fenómeno no era contagioso. Entre murmullos y cantinelas, las mujeres se congregaron alrededor de sus respectivas parejas en busca de amparo o consuelo. Elena, sin embargo, retrocedió unos buenos seis metros, se puso en cuclillas y se rodeó las rodillas con los brazos. Alge avanzó despacio hasta ponerse a mi lado. Extendió la mano, demandando mi atención. Alcé el bote de espuma de afeitar y presioné el aerosol hasta que se formó una bola de espuma en su mano. Dio un respingo, pero no huyó a la carrera en busca de un refugio. Sniff, Sniff. Un penetrante olor a lima. Lo que, para un avilino, quería decir que era comestible. Seducido por la fragancia, Alfie probó la espuma. ¡Puaj! Escupió la repugnante sustancia antes de limpiarse la mano en el suelo. Cuando volvió a alzar la mano, le di el bote con mucho gusto. Encantado, si bien algo suspicaz, Alfie localizó el pulsador en la parte superior y formó entre sus pies un monumento de merengue que le llegaba hasta la espinilla. Cuando retiró el dedo, tanto él como el resto de los mínidos contemplaron el resultado. Todos estaban impresionados, incluido el arquitecto. Se marchó con el bote de vuelta a la higuera y colocó una charretera de espuma en uno de los hombros de Emilia. Cuando ésta huyó de sus atenciones, regañándolo por haberla decorado, Alfie se acercó a Papá Jamón y le colocó una pequeña barba de aspecto níveo. Ginebra le quitó el bote en ese momento y, pasándolo por debajo de sus piernas, lo lanzó en dirección a Malcon que, cogiéndolo con la misma agilidad que Mauri atraparía una bola al segundo salto, se lo pasó a Fler. Fred adornó al señor Pib con un festón de espuma antes de subirse a la higuera. Alfie, Roosevelt y el señor Pib lo persiguieron tronco arriba. Mientras el grupo de mínidos aulaba a los incompetentes trepadores, me acerqué a Elena, lo ayudé a levantarse y, junto a ella, emprendí el camino de vuelta a nuestra cabaña. Gracias a la distracción, había salvado mi espejo. Al mirar por encima del hombro, vi que de las ramas de la higuera colgaban unas cuantas boas de evocadora blancura, como si hubiera caído una nevada en esa herida zona ecuatorial del zaracal prehistórico. Poco después, los mínidos entraron a la carga en Nueva Helemburgo detrás de nosotros, liberando fluorcarbonos en la atmósfera pleistocénica y enluciendo las grietas de las cabañas con espuma de acitar. El aroma a lima podrida flotó en el aire durante toda la noche, perfumando nuestra ciudadela y, por la mañana, los terrones de espuma que decoraban las chozas recordaban a un montón de paneles de avispas blanqueados y abandonados. En cuanto al aerosol, lo encontré un par de días después en las ramas de un pequeño arbusto de euforbia, en la base de la colina. Tal y como llevar a Genly a un suicidio occidental, había guiado a sus compatriotas hasta las delicias de arrojar la basura a cualquier lado y la guerra de aerosoles. ¿Qué es la vie? Elena y yo seguimos con nuestras clases de lenguaje. El espejo, que poco antes me había servido para confirmar el emplazamiento frontal de sus órganos reproductores, demostró seguir siendo de valiosa ayuda. Por desgracia, su valor principal residía en el hecho de que mantenía el interés de Elena, ya que no era capaz de pronunciar correctamente las palabras que intentaba enseñarle, y la adquisición de un vocabulario inglés se había quedado atascada en diez u once palabras. Si no tenía en cuenta los pronombres, el único término abstracto incluido en el lote era amor, pero todavía no me atrevo a asegurar que ella reconociera las posibilidades de la palabra para conjugarla como verlo o no. Sin embargo, era capaz de repetir como un loro una frase que le enseñé, la cual incluía esa palabra. A menudo he buscado consuelo durante las noches más melancólicas fingiendo que ella sabía exactamente lo que estaba diciendo. ¿Qué cual era la frase? Vaya, te amo, por supuesto. No la transcribo tal y como Elena la pronunciaba porque semejante declamación bien podría darle a la oración un matiz cómico. No obstante, si bien no suelo recordar mi relación con Elena sin reconocer la parte humorística del asunto, en este caso no quiero despertar vuestras carcajadas. Todos guardamos con cariño ciertos recuerdos, y el modo especial en que Elena pronunciaba te amo es uno de los míos. Capítulo 17. En Sacola, fue herida. Julio de 1985. Joshua se deslizaba a través del tráfico de los cinco en su destartalada Kawasaki Roja, inclinándose primero hacia un lado y después al otro mientras convertía la playa en un borrón blanco a su izquierda. Cuando el asfalto se veía bloqueado por demasiados automóviles y caravanas, utilizaba el arenoso arcén derecho de la autopista como un pasillo privado hasta Pensacola. Estaba sucio, sudado y lleno de manchas de pintura, pero, de haberse detenido en el remolque para cambiarse de ropa y comer algo, se habría perdido, casi con toda seguridad, la llegada de Blair al auditorio. Tenía que estar ahí, no solo a tiempo para escuchar los comentarios iniciales del gran hombre, sino lo bastante pronto como para pillarlo fuera del edificio y hacerle saber que Blair no era el único experto en la ecología prehistocénica de África oriental en la franja de Florida. Joshua Campa alias John John Munegal era otro, un experto que no contaba con una educación formal, pero sí con una enorme experiencia de campo. De hecho, se había convencido a sí mismo de que toda su vida anterior había estado encaminada a ese encuentro con Blair. Alistair Patrick Blair, el famoso paleontólogo experto nomínidos del estado africano de Zaracal. Serpenteando entre el tráfico, Joshua repetía el nombre casi como si fuera un encantamiento, un mantra, Alistair Patrick Blair, Alistair Patrick Blair, Alistair Patrick Blair. Al repetir el nombre para sus adentros, se convenció a sí mismo de que la visita del hombre era real, así como de la infalibilidad de su encuentro con él. El encantamiento borró de su mente cualquier distracción, cualquier posible impedimento que obstaculizara su objetivo. La Kawasaki, a las órdenes de algún impacable poder supremo, se dirigía por sí misma a Pensacola. Tres días atrás, Joshua había leído en el News Journal que Blair iba a dar una conferencia esa noche en una de las facultades locales. Con el fin de conseguir fondos para sus investigaciones en el lago Quiboco, en el distrito fronterizo noroeste de Zaracal, había viajado a los Estados Unidos bajo el patrocinio de la Fundación Americana para la Geografía para dar una serie de conferencias públicas. Esta parada en Pensacola, una ciudad que no entraba dentro de su itinerario original, se debía supuestamente a su amistad con un militar norteamericano que en una ocasión había visitado las excavaciones del lago Quiboco con un contingente de la Embajada de los Estados Unidos en Maracol, la capital de Zaracal. Cualquiera que fuese la razón, Alistair Patrick Blair se encontraba en la Florida septentrional, ahora casi a tiro de piedra, y pronto Joshua y él se verían las caras en el camino de acceso al auditorio. Después de todo, ¿cuántas veces se dignaba una autoridad en evolución humana famosa a nivel mundial por no mencionar el único ministro blanco del gabinete de Zaracal a mostrar sus diapositivas y a otorgar un discurso para una audiencia de habitantes del condado les cambia? Según el periódico, jamás. Blair había visitado Miami con anterioridad, pero nunca pensacola, y Joshua corría al encuentro como un loco. Durante 12 años, desde que empezara a grabar sus viajes astrales en cinta, Joshua había leído y asimilado a conciencia todos los libros sobre el Pleistoceno en África del Este, sobre investigaciones paleoantropológicas y sobre taxonomía humana que habían caído en sus manos. En la mayoría de estos tomos se mencionaba a Blair y se le equiparaba con todos los más destacados buscadores de fósiles y catalogadores que habían aparecido tras la primera guerra mundial, y sólo en el último año, el gran hombre había consolidado su posición, al menos en términos populares, al ser el invitado del controvertido programa de televisión Comienzos. Así pues, ¿quién mejor que Alistair Patrick Blair para responder a las preguntas de Joshua, las preguntas de alguien que había visitado realmente los territorios de la época que Blair trataba de reconstruir? Pues nadie. Nadie salvo el paleoantropólogo de Zaracal podría confirmar la legitimidad de los sueños de Joshua. Llegó a la facultad casi una hora antes de tiempo y se sentó sobre la moto en un lugar del amplio bulevar rodeado de palmeras, desde el que podía ver con claridad las dos puertas por las que se suponía que Blair entraría al auditorio. Su plan fracasaría sólo si el gran hombre ya se encontraba dentro, pero esa posibilidad le parecía poco probable. El tiempo de Blair era demasiado valioso como para desperdiciarlo ejercitando sus cuerdas vocales con los funcionarios de la facultad local en un edificio sin aire acondicionado. Llegaría desde algún otro sitio, probablemente con escolta. El aparcamiento de la facultad comenzó a llenarse, y la gente, ataviada con ropa de verano holgada, se arracimaba bajo el techo del pórtico que había frente al auditorio. El reloj digital de Joshua marcaba a las 7.43. 17 minutos más. Se acercaba la puesta de sol. Joshua sacó una pequeña libreta del bolsillo de sus pantalones de trabajo. En la primera página escribió su nombre, dirección y número de teléfono. Después, bajo el número de teléfono, dibujó una diminuta mano de cinco dedos y rellenó el interior con unos apresurados rayones. Una firma de su infancia, una que creía muy apropiada para su inminente encuentro con Alistair Patrick Blair. Arrancó la hoja de la libreta, se limpió las manos sudorosas con el dobladillo de la camiseta, y plegó con cuidado la nota para el paleontólogo. Mucha de la gente que llegaba a la facultad para escuchar el discurso de Blair lo miraba con atención, y de pronto comprendió por qué. Un mimo negro con la ropa sucia, sentado en una motocicleta japonesa y agitando un papel entre los dedos como si quisiera secarlo. No se parecía mucho el aficionado típico a la paleontología, y su presencia cerca de la facultad resultaba, probablemente, una vaga amenaza para algunas de aquellas personas. Un guarda de seguridad que estaba bajo la galería un corpulento hombre negro tampoco le quitaba el ojo de encima. Cinco minutos después, un viejo Cadillac descapotable y una especie de automóvil tan rara en aquellos días que Joshua apenas podía creer que aquel fuere de verdad se detuvo frente a la puerta lateral del auditorio. A pesar de que la oscuridad era cada vez mayor, Blair era una figura reconocible en el asiento trasero del descapotable. Joshua lo identificó por la frente alta y bronceada, su impresionante bigote blanco y su marca distintiva cuando estaba de gira, una holgada camisa de algodón estampada con diseños tribales. Joshua arrancó la moto y la condujo a lo largo de la avenida hasta la acera paralela al lugar donde se había detenido el Cadillac. Se colocó entre el descapotable y los escalones que conducían a la puerta lateral del auditorio. Perdone, señor. Discúlpeme, Dr. Blair. Tengo que hablar con usted. El otro hombre que iba sentado en el asiento trasero un coronel de las fuerzas aéreas con un almidonado uniforme se incorporó un poco para examinar a Joshua. Si tiene una entrada, joven, puede. Voy a comprar una en la puerta. Bien. Eso es lo que hay que hacer. Puede escuchar la charla del Dr. Blair sin hacerle malgastar su tiempo aquí fuera. Pero yo. Vamos, apártese al matoste. Tiene un horario que cumplir y usted no se está retrasando. Joshua se apartó del descapotable, aparcó la moto bajo una de las palmeras que se alineaban en la acera y se abrió. Pasó a toda prisa entre la multitud para interceptar al paleontólogo en su camino hacia el edificio. Antes de que alguien pudiese separarlo de Blair echarle la bronca por sus malos modales, colocó su nota en la mano del gran hombre y bajó con rapidez los escalones hacia la avenida. No lo tire. Gritó. Guárdelo, señor. Guárdelo. Blair lo observó con curiosidad, se llevó el borde del papel plegado a la frente y, bajo los susurros al monitorios de coronel de las fuerzas armadas y de un segundo escuelta vestido de civil, desapareció a través de la puerta que había al final de las escaleras. Una vez dentro, Joshua se colocó contra la pared occidental del auditorio. El corazón le latía con fuerza. Casi con toda seguridad, Blair y sus acompañantes creerían que era un activista político, posiblemente uno de los oponentes al controvertido acuerdo según el cual los Estados Unidos habían financiado, construido y conseguido el acceso a un par de modernas instalaciones militares en tierras faragalíes, una base naval en Brabantumby, en el Océano Índico, y una base aérea en el desierto interior. Sin embargo, la política mundial no entraba dentro de los intereses de Joshua, lo que quería era sobrevivir a esa tarde y poder intercambiar unas cuantas palabras en privado con el paleontólogo. Empezaba a arrepentirse de no haberse tomado algo de tiempo para cambiarse de ropa y comer. La mayoría de los que estaban sentados en las sillas plegables de metal dispuestas sobre el suelo de madera del auditorio que durante el periodo lectivo era un campo de baloncesto o bien lo ignoraba con deliberación, o bien se preguntaba dónde había dejado la escoba. A la postre, Blair, el coronel de las fuerzas aéreas y otras cuantas personas, se alinearon sobre el estrado, y una funcionaria de la Fundación Americana para la Geografía una mujer atractiva con un colorido vestido de verano se colocó frente al atril para presentar al gran hombre, que se miraba a las rodillas o hablaba en susurros con el coronel mientras la joven pronunciaba su discurso. Cuando concluyó, la audiencia aplaudió con entusiasmo y Blair caminó hacia adelante con los brazos extendidos hacia los lados y una sonrisa cautivadora. Tenía alrededor de 70 años, pero seguía siendo vigoroso y seguía disfrutando de la adulación y del trabajo. El estrado había sido cuidadosamente preparado antes de su llegada, con soportes y una pantalla portátil, y se paseó de un lado al otro de la plataforma mientras recitaba de un tirón el prólogo informal de su programa. Durante más de 20 minutos, con la calva reluciente, el bigote unido por el sudor y la camisa empapada, Blair disertó sobre las diferencias existentes entre su valoración de los recientes descubrimientos africanos y las valoraciones de sus principales adversarios en la investigación paleoantropológica del lugar, los Leakey de Kenia. Los Leakey eran buenos amigos, confesó, aunque le gustaba burlarse de ellos por su exceso de entusiasmo. A ellos también les gustaba burlarse de él. Blair y los Leakey eran miembros de una gran, testaruda y heterogénea familia, el clan de los paleontólogos expertos en homínidos. A pesar de que algunos de nuestros colegas en otros campos se oponen con fervor al hecho, los paleontólogos especializados en homínidos somos asimismo miembros de otra importante familia, la llamada Homo Sapiens. Esto provocó una oleada de risas. Joshua se echó a reír con todos los demás, y Blair, alentado, pasó a la siguiente parte de su actuación. El punto clave de esta parte da una elocuenta apóstrofe a la réplica en yeso del cráneo de un homínido que Blair, rodeado de mucha controversia, había denominado Homo Zaracalensis. Había descubierto el cráneo original de esa réplica dos años atrás en sus excavaciones de equivoco, y su a menudo ridiculizada afirmación consistía en que el Homo Zaracalensis, u hombre de Zaracal, representaba otra forma diferente de homínido inmediatamente anterior al Homo erectus, la especie que había mutado de forma gradual para convertirse en el primer y auténtico representante del Homo sapiens. En otras palabras, el hombre de Zaracal, un antiguo poblador del propio país de Blair, era el primer homínido merecedor de la poco científica descripción de humano. Los leakey afirmaban que el H. Zaracalensis, un término que Richard utilizaba de forma invariable entre comillas o incursiva, pertenecía en realidad a la especie ya conocida como Homo habilis. De hecho, Richard Leakey había argumentado de modo convincente que Blair había creado una especie entera a partir de un cráneo fragmentado, un chupito de whisky islandés y una pizca de chovinismo Zaracalí. De ser así, no se podía decir que Blair fuese el primero. Los paleoantropólogos parecían genéticamente destinados a figurar en los medios. En aquel momento, como Ablet en la escena del cementerio, Blair sujetaba el cráneo de yeso y se dirigía a él con enorme sentimiento. ¡Ay, pobre Richard! Tu cráneo ha permanecido enterrado tres millones de años, y varios e insustanciales siglos por añadidura. Tú eras un compañero de limitada inteligencia, pero lo bastante sagaz para ensombrecer a los brillantes leakey. El afamado Ablet a quien ahora descubrimos en la estacada, no es ningún meditabundo precursor nuestro, ni germen del genio, ni modelo de Rodin. Sino simplemente, esta ablis es un simio erguido de la especie australopitecina. El gran hombre hizo una pausa, clavó los ojos en las cuencas vacías de la calavera, y comenzó a declamar de nuevo, con su profunda voz de bajo resonando en el viejo auditorio como el sonido del mar. ¡Oh, Richard, Richard! Fopen costó callosos de mi llorado colega. Hijo testarudo, tú has zarandeado de nuestro zarandeado árbulo genealógico, no solo a los apilinos, sino a los monos australes, tanto del tipo robusto como del gracil. Y, a pesar de que un mono con cualquier otro nombre, necesite, tal vez, hacer monerías con nuestra nomenclatura, aquí te anuncio, abatido Richard, mi afirmación de que este cráneo, y no tu hermano leakey de las coladas de lava del coobifora, es nuestro más antiguo padre en la línea del hombre mono, predecesor del H. Erectus en el ascenso a nuestros sapiens. ¡Ay, pobre Richard! El ablis ha sido depuesto, además de muerto, en las ancianas ruinas de esta fría caja craneal. Larga vida al sucesor, el hombre de Farakal. Un hombre con talento para el espectáculo. A pesar de que ese rimbombante discurso pseudo-sacspiriano no tendría mucho sentido para alguno de los que estaban ahí, inspiró risas ocasionales y una cascada de aplausos al final. Ble le dio un beso en la frente a la calavera, volvió a colocarla sobre la mesa de la que la había cogida al principio e hizo un gesto para que apagaran las luces del auditorio. Una vez hecho esto, se dispuso a narrar una colorida y comprensible sesión de diapositivas que intercalaba fotografías panorámicas de las excavaciones del lago equivoco con primeros planos de descubrimientos fósiles recientes, la vida salvaje nativa y de muchos de sus asistentes en el lugar. Confesó que gran parte del trabajo, incluso en un yacimiento paleoantropológico frictífero, era francamente aburrido y que él no era de esas personas que disfrutaban con entusiasmo al deambular por las coladas de lava a temperaturas de 38 grados centígrados. Además, ya no tenía paciencia para el laborioso y arriesgado trabajo de limpiar un descubrimiento fósil in situ. Los jóvenes tenían manos más firmes para eso. A continuación, algo que Joshua no había esperado, se proyectó una serie de diapositivas de pinturas, unas minuciosas reconstrucciones de animales del Pleistoceno, de una prominente artista zaracalí. A pesar del calor, Joshua comenzó a temblar. Era extraño darse cuenta de que esa artista, trabajando sobre fragmentos de huesos e imaginativas sospechas taxidermistas, había tratado de dar forma a la asidua materia protagonista de sus sueños. ¿Con cuánta precisión había llevado a cabo la tarea? ¿De hecho, acaso había conseguido llevarla a cabo? Joshua era la única persona de las cercanías, sin exceptuaba al Steyr Patrick Blair, que sería capaz de decirlo. Primera diapositiva, por favor. Apareció en pantalla un fantasioso miembro del género de vinos o bisontes llamado Pelorobis o Dubainsis. Tenía unos enormes cuernos retorcidos que medían, según Blair, tres metros de punta a punta. Joshua había leído sobre ese animal, pero nunca se lo había encontrado durante sus recurrentes paseos talámicos al Pleistoceno y, por tanto, no podía sacar conclusión alguna acerca de la precisión del retrato. Sin embargo, se sintió como mareado, como si hubiera soltado parte de la carga de semejantes cuernos sobre la criatura de la pintura. Siguiente diapositiva. Esta era de un hipopotamus Gorgops, con sus prominentes arcos filiares y sus ojos periscópicos. Joshua lo reconoció gracias a sus sueños, y la artista había dibujado de forma experta el estrabismo de ojos saltones típico de todo el clan de estos hipopótamos. Siguieron más diapositivas, jirafas con cornamentas que recordaban a las de los alges norteamericanos, babuinos gigantes, jabalíes verrugosos gigantes, hienas gigantes, elefantes primitivos conocidos como dinoterios, con sus cortas trompas y sus colmillos curvados hacia atrás. Si bien los dibujos de esos animales estaban cerca de conseguir una precisión absoluta y algunas veces así lo hacían, por lo general fallaban al interpretar algún aspecto de la piel o el pelaje, el color, la textura, las marcas, la longitud. Errores absolutamente comprensibles. Joshua estaba abrumado por la clarividencia de la artista. Siguiente diapositiva. Unos animales cheposos, con crines y óficos semejantes a los de los caballos, aparecieron en la pantalla. La mujer había coloreado las crines de castaño oscuro y los cuerpos con ese marrón claro tan peculiar de los leones africanos. Las criaturas tenían cuellos moderadamente largos, y Blair, después de ejecutar un exagerado redoble, invitó a los asistentes a que le dijeran que eran en realidad aquellos extraños cuadrúpedos. —¡Jirafas! —gritaron algunas personas. —¡Antilopes! —bocifedaron otras. —¡Una especie de caballo! —gritó un niño. Blair, apenas visible junto a la pantalla, levantó la mano. —Bueno, realmente se trata de una variedad de ungulados, es decir, mamíferos vegetarianos con pezuñas, como todos los animales que han nombrado. Pero echen un vistazo más de cerca de esta hipogrífica jirafa. Nadie parece haber notado su más distintiva y, quizás, extraña característica. —Garras —dijo Joshua para sí. Alguien al fondo del auditorio gritó la palabra con ganas. —Tiene razón. Blair se colocó delante del rayo de luz del proyector y dio unos golpecitos en los pies de unos de los animales que aparecían en la pantalla. Muy bien. Sin embargo, nadie le ha dado aún un nombre a nuestra jirafa hipogrífica. ¿Cuál es el problema? Es que nadie de por aquí quiere sacar a estos pobres camaradas del anonimato, si no de la extinción. Ya saben que deben tener un nombre. Joshua dijo. —¿Son calicoterios? Pronunció la palabra con claridad y corrección, calicoterios. Siempre había creído que era un término magnífico. Su respuesta pilla de sorpresa a Blair. —Vaya, un paleontólogo hecho y derecho en la sala dijo el gran hombre, escudriñando la penumbra crepuscular de la estancia. O, tal vez, un alito a los crucirramas. La audiencia se echó a reír. No, no, no pretendía hacer un chiste. Les ruego que me respondan. ¿Quién de los presentes ha hecho sus deberes? Esa alma diligente y perspicaz merece que se diga su nombre en alto. Creo que sería lo justo que se anunciara él mismo. Vamos, hable. Joshua dijo. —Mi nombre, mi dirección y mi teléfono están en su bolsillo, señor. Desconcertado por semejante aseveración y quizás por el recuerdo del joven que lo había acosado en el exterior de la sala, Blair fue incapaz de localizar a Joshua. —Parece que nuestro experto me ha ofrecido una tarjeta de embarque, ¿no les parece? La audiencia rió entre dientes con vacilación ante su ingeniosa réplica, y el gran hombre se dio la vuelta hacia la pantalla. Joshua notó que se daba golpecitos en el bolsillo del pantalón, como si tratara de asegurarse de que todavía guardaba esa nota con la dirección. Parecía temer que se hubiese transformado en algo desagradable, como una etnia o una granada de mano. Calicoterio significa fósil animal prosiguió Blair con cautela, dirigiéndose de nuevo a la sala. Me sabía una cancioncilla sobre esta criatura. Según creo, era algo así. El calicoterio, esa bestia vulgar, usaba sus garas para darse un festín natural y con cornamenta pero sin etiqueta cayó en la horripilante y darlo y llana brocheta. Con el fin de evitaros semejante final, al comer, el tenedor y no los pies debéis usar. Aquello fue bien recibido. Blair había vencido un momento de perplejidad recurriendo a esa especie de espectáculo que sin duda le había dado tan buenos resultados en el pasado. La artimaña devolvió la voz de Joshua Camp al olvido y permitió una fácil transición al discurso puro y duro. El varón Cuvier, el padre de la paleontología moderna, afirmaba que cualquier animal con unos clientes similares a los del calicoterio y que mostraba patrones de erosión indicativos de una dieta vegetariana. Bueno, según él, cualquier animal de ese tipo debía tener pezuñas sin lugar a dudas. El término determinante aquí, por supuesto, es el de Bia, ya que a la postre, el pobre varón fue traicionado por la prodigalidad e imprevisibilidad de la madre naturaleza. Cuvier murió en 1832. El descubrimiento de los restos de un calicoterio, no mucho más tarde, demostró que estaba completamente, repito, completamente equivocado. Allí estaba un herbívoro con unas garras discomunales, y nadie podía explicar de forma satisfactoria para qué las utilizaba la criatura. La especulación más aceptada es que el calicoterio extraía raíces y tubérculos del suelo con las uñas y, por tanto, ocupaba un nicho ecológico muy diferente al de la mayoría de sus hermanos ungulados. También comía carne y dijo Joshua en voz bastante alta. «¡Santo cielo!» murmuró Blair. Ante sus insistentes gestos, las luces se encendieron de nuevo y, mientras se protegía los ojos con una mano, Blair examinó la multitud en busca de su molesto menticón. «¡Esa, me temo, es una asunción bastante ridícula! Me limito a hacer una simple declaración de los hechos!» Blair, que finalmente había localizado a Joshua, dejó caer su mano de la frente y se dirigió al joven y experto al benedizo. «Los patrones de desgaste microscópico de los dientes del calicoterio de los que disponemos para nuestras investigaciones no apoyan esa simple declaración de los hechos. Entonces es posible que haya estudiado un maldito cliente de calicoterio equivocado, señor. Los he visto comiendo carroña, utilizando sus garras como una jibeta o una poderosa hiena. ¿Qué los ha visto?» El gran hombre se mostraba a todas luces incrédulo. Joshua se colocó los brazos alrededor de la cintura, como un paciente con una camisa de fuerza. Un fotógrafo del News Journal se levantó de una de las sillas de metal, bajó hacia la parte delantera de la sala, y accionó el flash delante de los ojos. El hombre tomó otras fotografías en distintos ángulos. «Sí, señor» dijo Joshua mientras parpadeaba, con un notable temblor en la voz. «Lo que quiero decir es que...» Se había equivocado al decir aquello en voz alta, pero no quería retracarse. La multitud, se daba perfecta cuenta, estaba en su contra. Ser una de las pocas caras negras reunidas en la sala no conseguía buenos resultados a la hora de hacerse querer entre los indignados partidarios de Blair, pero desafiar al gran hombre en público era la más atroz de las ofensas. Joshua podía sentir que sus miradas lo atravesaban como imperceptibles dosis de radiación. Un negrata chiflado les había aguado la fiesta. «Lo único que digo» continuó, sintiendo el calor es que el calicoterio no es ni de cerca lo que ustedes, con sus microscopios y sus calibres, han imaginado. «¿Eso es todo lo que digo? ¿Eso es una herergia tan aborrecible?» «Siéntese», gritó un hombre situado en medio del auditorio. «Cierre la boca y siéntese». Un quedo murmullo de aprobación siguió aquella sugerencia. Cuando Joshua se negó a milanarse, no obstante, los murmullos se transformaron en sílvidos. «Nada de insultos ni vituperios», rugió Blair desde el estrado. «Los insultos y vituperios deben reservarse para los científicos que tratan de resolver las implicaciones de dos teorías conflictivas. Este joven y yo somos científicos, y somos bastante capaces de insultarnos y vituperarnos el uno al otro si su impertinente ayuda». La sala guardó silencio a reañadientes. «Quizás debería señalar prosiguió Blair como la voz de la razón que muchos de los pueblos del este de África, miembros de distintas tribus modernas, tienen leyendas sobre una criatura llamada Osonandi. Se supone que no es tan grande como los animales descritos aquí. Dio unos golpecitos sobre las imágenes de la pantalla. Pero tiene la misma espalda jibosa y, de acuerdo con la leyenda, come carne además de vegetales. «Siempre me ha dado la impresión de que hay una conexión entre los Osonandi y estas criaturas prehistóricas. Pero es un hecho, me temo, que jamás llegaremos a conocer todo lo que hay que saber sobre los animales extintos». El color también está mal e insistió Josua haciendo un gesto a los calicoterios de la pantalla. «Jamás los encontrará con ese trillado amarillo león. Tienen unas hermosas rayas. Marrón sobrevejean unas uve onduladas que apuntan hacia las ancas. ¿Podemos echarlo de aquí?» Gritó otra voz y la corriente subterránea de quejas se convirtió en una erupción de impoperios y abucheos. Aunque Blair había optado por mostrarse amable e indulgente, esa gente había pagado una entrada de tres dólares para escuchar su discurso, no el de un pimeo desconocido con aires de infalibilidad antropológica. Josua no los culpaba por querer echarlo de ahí, pero era incapaz de quedarse callado. Aquellas pocas horas en Pensacola debían marcar un punto de inflexión en su vida, un punto largo tiempo aplazado, y no iba a rendirse ante su hostilidad. Y otra cosa, Dr. Miller, el homo zaracalensis no es más que un invento de su imaginación, tal y como dice Richard Leakey. Josua se dio cuenta de que el guardia de seguridad que estaba al fondo de la sala se encaminaba ahora hacia él. El zaracalensis es un abilino, al igual que los homínidos descubiertos por el hijo de Lois Leakey en Covifora, en Kenia. Y usted lo sabe, señor. Los abucheos se intensificaron y el guardia de seguridad, el mismo negro imponente que lo había mirado antes, lo agarró del brazo. Ya basta dijo en voz baja. Creo que ha dicho lo que quería. Con un asimiento tan implacable como el de un grillete, el guardia condujo a Josua fuera del auditorio bajo la abrumadora cadencia de los aplausos. Este joven no solo es capaz de ver el pasado le gritó Blair a la audiencia mientras, al parecer, trataba de acallarla de nuevo, también es capaz de ver el interior de las mentes de ancianos monumentos como yo. Esas fueron las últimas palabras de Blair que Josua escuchó aquella noche. Gracias. 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 Gracias.